Fue en 1969 cuando Vicente Ferrer apareció por primera vez por estas tierras. Tierras santas, yermas, desahuciadas por los geólogos. Como un nuevo Moisés lanzó su desafío, que era ganarle la partida al desierto para que las gentes no tuvieran que emigrar, y prometió que la vida volvería a los campos. No era ningún desconocido. Toda la India conocía al santo de Manmá, al misionero que había provocado la revolución silenciosa en el estado de Maharashtra. Vicente Ferrer eligió para su nueva misión el estado más vasto, más desheredado y más pobre de la India, Andra Pradesh. Pues el objetivo es total. Queremos liberar de la pobreza a todas estas familias. Han estado siglos y siglos en esa pobreza inmensa y queremos liberarles, pero totalmente. Queremos ayudar solamente para sobrevivir y poder unirnos con vosotros a salvar a todo este mundo, porque los países que tienen no podrán sobrevivir también si los países pobres son siempre pobres. Un cuento de hadas es un sueño que tiene una realidad. Tienen seguridad de tener una vivienda, una casa que sustituya a la cabaña en que viven. Estos que han sido los esclavos durante siglos y siglos. Vicente tenía un sueño, me decía siempre, que la fundación se puede ayudar a miles. Una vivienda, una casa es lo más importante y para vivir una vida digna. Y ahora está construido en total unos 30.000 viviendas. Cada uno de ellos tiene una cartilla de ahorro que se va poniendo cada año una cantidad para que cuando sean mayores puedan tener algo de dinero. A veces se piensan los padrinos que nos damos, les damos muy poco dinero, ¿no? Que nos dan muy poco dinero. Y siempre yo digo, por favor, muchas personas que dan un poco, con este poco hemos realizado todo lo que ves ahora. Lo único que importa de lo que no puedes dudar es en hacer el bien. Es decir, el bien concreto, ¿no? No solamente el bien de plegaria, que es necesaria, pero el bien concreto. Si no puedo ver a Dios cara a cara, con mis ojos, por lo menos con mis ojos veré a los pobres, ¿verdad? Y esto va a constituir la totalidad de mi vida. Sin una acción buena, el mundo estaría vacío y no tendría sentido alguno. Porque la acción, la acción buena, es un compendio de todo, del espíritu, del corazón, del hombre. Todo está concentrado en aquel momento en que tú haces una cosa buena, como dar un pedazo de pan a un pobre que está hambriendo. Si en este momento la acción es que resume todo lo máximo que el hombre puede hacer y debe hacer en este mundo. Realmente ha sido el pueblo español el que nos ha hecho, ayudado a realizar todo esto que va en progreso. ¿Por qué no? ¿Por qué no es hacer una estatua y esto, no? Es hacer algo vivo. O sea que es un... España no lo sabe en esto. No se dan cuenta de que han realizado aquí un milagro único y muy grande. Durante estos años, particularmente durante los primeros 15 años, hemos formado equipos de personas, ¿no? Hemos formado los líderes del futuro para nuestra organización, ¿no? Y no son extranjeros, ¿eh? Son personas de Al-Amtapur. Si no existiera la compasión y la solidaridad en este mundo, entonces la humanidad no tendría el derecho a la existencia. Este convencimiento me da a mí una fuerza enorme. Sin este convencimiento, me sentiría más frágil y más solo, más solo. La convicción en que detrás de todo este mundo hay una vida maravillosa que nos espera a todos. Antes, hace... durante 25 años, trabajamos solo en 300 pueblos. Después de empezar la fundación en el año 96, en muy poco tiempo, pudimos expandir a 1.800 pueblos, ayudando a dos y medio millones de personas. Y eso es gracias a todo el mundo de España. Esta vida de acción es el 50% del sentido de la vida. Esta pregunta la he oído yo continuamente. ¿Qué es el sentido de mi vida? ¿Qué pasa conmigo aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? De momento, de momento, estás en este mundo para remediar los males. Con esto ya tienes bastante. ¿Esta organización con Vicente o cuando el tiempo viene sin Vicente continuará? Cuando pienso en ella, en la muerte, no pienso en la muerte, no pienso en la muerte, sino pienso en la felicidad. Yo recuerdo una vez que me estaba muriendo y en aquel momento, todos los médicos corriendo, y yo les dije, ¿qué hacéis? Si precisamente es un momento que tengo una felicidad, pero extraordinaria, que me siento tan bien. Me decían, hombre, pues te estabas muriendo. Me decían, hombre, pues te estabas muriendo. Llegado a todos los sitios, pero luego hay que ponerlo por obra. Pero esto lo vamos haciendo paso a paso. Cada año incorporamos más pueblos que se alían con nosotros para transformarlo todo. La vida de la vida de la vida de la vida de la vida.